¡Hola, hola futboleros! Como muchos de ustedes pidieron, vamos a hacer la simulación del sorteo de la Liga B de Naciones de CONCACAF. Y tengo aquí un invitado socio mío, Erick de la Cruz. Él no sabe absolutamente nada del tema. Él sabe de fútbol, pero de fútbol europeo, de la CONCACAF no sabe nada, pero igual lo invité porque nos vamos a reír mucho con él. Es la verdad. Va a ser una joyita tenerlo aquí, lo van a agradecer. Él va a dar su opinión de equipos que ni conoce ni nada, muy, todo muy, podríamos decir, prejuiciado, ¿no? Muy prejuiciado, muy natural porque en realidad el fútbol, aquí conozco a Cuba porque es mi país y de ahí en fuera todos los otros áreas verdes aquí, aquí en la zona de la CONCACAF. Atienda, vamos a hacer una cosa aquí. No lo ven ahora, está aquí abajo, pero vamos a bajar la cámara ahorita y lo verán. Aquí están los bombos. Vamos a hacerlo simple, no vamos a meternos Erick en tantos rollos como hacen los sorteos de A1 y C2 y C3. Sacamos el cabeza del grupo y los otros que integran el grupo. Y los otros que integran el grupo. Pasamos para el grupo B y lo hacemos así. Así mismo. Dale, por la vía, por la vía fácil. Así que, dale, nos fuimos. Vamos a empezar con el cabeza del grupo A. Haití. Haití. De aquí, de la zona de lo que más he oído hablar. Muy duro, muy duro que vaya en ese grupo. Favorito del grupo para los que quedan, para mí, indiscutible. Tiene muchos jugadores en Francia. Muchos jugadores, tiene jugadores conocidos. Tiene jugadores en Francia, tenía uno en Escocia, no sé si todavía sigue en Escocia. Vamos a ver quién es el rival más fuerte que les toca. O bueno, el presumible rival más fuerte que les toca. Nicaragua. Nicaragua. Porque bueno, en el bombo C está República Dominicana, que es más fuerte que algunos el bombo B. Te lo digo sinceramente, nunca he visto un niño amistoso en Nicaragua. No sé ni quién juega en Nicaragua. ¿A serio? Jugaron el otro día contra Cuba, perdieron uno y ganaron uno. ¿Tú no sabes cuando tú estás entramitiendo tienes que apagar los teléfonos? No, no sabía hermano, vamos a apagar, vamos a apagar los teléfonos. Es que nunca has estado en la televisión. Nunca, nunca. Este mundo televisivo no hubo. Antigua y Bermuda. Mira, no se lo están enseñando a la gente para que no vieran que yo estaba metiendo. Mentira. Los dos primeros no se lo enseñamos. Ya dijimos Haití, Nicaragua y Antiguo y Barbuda. Pero Antiguo y Barbuda tiene una liga, para que lo sepas, tiene una liga semiprofesional. Y ha llevado muchos jugadores cubanos, la liga les ha crecido. Sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero en el bombo B no debe haber nadie que le haga competencia a Haití. A ver aquí él. Barbado. Chao. Este grupo es Haití. Ese grupo es Haití por goleadas. Yo aseguraría, por lo que veo, ser vocal fútbol. Pero Haití debe ganar por diferencia de más de dos goles. Casi que lo aseguro contra todo el mundo en ese grupo. Nicaragua no es jamón. Además está haciendo un proyecto serio ahora. Está llevando a su equipo a tocar con equipos mexicanos y eso. Bueno, ya el tiempo lo dirá si se enfrenta. Vamos a ver quién es el cabeza del grupo B. Bueno, país mundialista, ¿no? Trinidad y Tobago. Ya lo dijiste. Quería dar un poco de suspenso a hacer. Trinidad y Tobago, uno de los países mundialistas que tenemos acá en la liga B. Muy fuerte, muy fuerte. También. Y eso que luego en los últimos años ha echado para atrás, ¿eh? Pero tiene sangre, todavía le queda fútbol. Y tiene jugadores en Inglaterra. Si no me equivoco, hay jugadores en Inglaterra. Vamos a ver quién es su rival. Bermuda. Bermuda. Mira, te voy a decir una cosa. La gente cree que no. Bermuda ha crecido. Bermuda yo sencillamente pensé que era la pieza de ropa que uno se pone. Bermuda en el fútbol. Eso, caballeros, no se engañen. Tú ahora le preguntas de 11 millones cubanos a 8, Bermuda. Y te van a decir sí, ¿de qué talla? No hay un equipo con buenos resultados mundialistas desde hace tiempo. Guyana. Ahí solamente he ido a buscar ropa. Trinidad y Tobago está muy fácil en ese grupo. Pero es verdad, Guyana, caballeros, sinceramente, cuando vayan a comentar me dicen, sinceramente, los comentarios que me van a dejar, ¿quién ha visto partidos de esa gente jugando en fútbol? Todo el mundo, porque poca gente, poca gente, poca gente, los comentarios lo van a decir, vamos a ver. Mira, no lo digas. Un rival con el que jugó Cuba hace poco. Ya, Dios. Belice. Belice. La primera ronda de un mundial, la fase de grupo no existe, ninguno de ellos no tiene nivel. Por eso están en la Liga B, y si no estuvieran en la Liga B. Sí, pero por eso te explico, te explico. Pero tú sabías lo que venía cuando te invité. Claro, claro, claro. Vamos a ver. ¿Quién es el cabeza del grupo C? Oh, mira, no lo digas. Este canal, mi canal tiene un saco de suscriptores de este país, hermano. Pero saco. Hay tantos, yo creo que hay tantos suscriptores de Guatemala como de Cuba en mi canal. El cabeza del grupo C sería Guatemala. Nunca he visto un partido de Guatemala tampoco, pero bueno. Bueno, porque nunca he visto un partido de Cuba entonces, porque Cuba ha jugado con Guatemala en este año. Ale, ya te digo que no veo partidos nacionales, ni nada. Cuba, si llegan a algún mundial, amigo, el día que hay un mundial, Cuba o un mundial, yo, o cualquier equipo de estos, que participe en un mundial ahora próximamente, yo lo sigo. Guadalupe, hermano. Guadalupe, bueno, ya tú sabes, tiene muchos jugadores en Francia. Tiene muchos jugadores en Francia. Yo creo que sale como favorito de Guatemala, ¿eh? Pero no la tiene tan fácil. ¿No? San Vicente y Granadina. Lo que está quedando para Cuba es el grupo de la muerte. Lo que está quedando para Cuba es el grupo de la muerte. Dos rivales que yo no quería para Cuba. San Vicente y Granadina es el tercer rival de Guatemala. Guatemala va quedando con Guatemala, Guadalupe, San Vicente. Y el último rival de Guatemala sería... Monserrat. Sin palabras. No voy a decir lo que pienso de ese equipo de fútbol. Monserrat que este canal no lo voy a decir que habla inglés. A ver. No debe tener ningún problema aquí para que pase Guatemala y Guadalupe. No, pero es que pase uno solo. ¿Uno solo? ¿Pase uno solo? Uno solo. Después de jugar mi favorito. ¿De cada grupo? De cada grupo. Ya. Entonces ya, como se presume, en el grupo D estaría nuestra selección, Cuba, con Guyana francesa. Verdad que Nicaragua ya la había tocado y yo pensé que yo estaba perdido. Guyana francesa. ¿Qué opina de ese rival para Cuba? Parejo. ¿Parejo? Ellos tienen sus jugadorcitos por ahí. Parejo. En la tercera división de Francia, pero no, no creo. El equipo Cuba es un equipo que un día te juega un partido muy, muy, muy bien y otro día te juega muy, muy mal. Lo hice organizado. Eso es una realidad. Ahí tienes a República Dominicana. Nos tocó. No quería República Dominicana. Para mí, del bombo C. Estoy viendo un grupo muy parejo. Un grupo muy parejo. Hasta el momento. Un grupo muy parejo. No. Ya no va a ser parejo aquí ya porque el bombo E, Bahama. Bahama. Bahama debe ser la cenicienta de este grupo. A ver, Erick. Bueno, pues aquí estamos de nuevo para Erick, el Fighterson de Kabay One, va a dar su pronóstico ahí de los grupos verdes. Grupo A, aquí en vez de favorito. Acuérdete, uno solo es el que clasifica a favor. Uno solo clasifica a favor. Haití muy fácil. ¿Tú no crees que Nicaragua le pueda ganar a Haití? No, no tiene chance. ¿No tiene chance? De hecho, eso es prácticamente... A ver, yo sé que Haití es favorito, pero yo no me desprecio en Nicaragua. Eso en la casa las apuestas. Sale Haití regalando un gol o un gol y medio. Pero yo, a ver, coincido contigo que Haití es favorito. Eso es indiscutible. Haití es favorito. ¿Pero qué carajo? ¿Pero qué carajo favorito? Sí. Le puede ganar, no. Barbados le puede ganar a Haití. Son 11 contra 11, 11 piernas, 11 jugadores contra 11 jugadores y todos son humanos. Le puede ganar un partido humano que tiene cualquiera. Pero Haití debe pasear a ese grupo. Grupo B, Trinidad y Tobago, Bermuda, Guyana y Belize. Trinidad y Tobago también lo mismo. Lo veo muy cómodo en ese grupo. Muy cómodo. ¿Más cómodo que Haití? Sí. ¿Cómo ese es el grupo más floca? Sí, probablemente. Tú ponías en este grupo a Cuba y pasaba fácil. Ponías a Guatemala y pasaba. Y ponías a Haití y pasaba ahí también. Cualquiera de los cabezas, el grupo serio. Era el grupo de la... El grupo de nuestros hermanos guatemaltecos que siguen mucho este canal. Guatemala, Guadalupe, San Vicente y Monserrat. Está... Este es un grupo un poquito parejo. Sin contarle el último a Monserrat ese. No, San Vicente creo que no le haga resistencia tampoco a Guatemala. Lo que pasa es que Guadalupe sí le puede hacer resistencia a Guatemala. Está parecido si estos partidos se jugarían a la ida y vuelta o un solo partido. No, ida y vuelta. Ida y vuelta. Como la fase del grupo de la chapa. Inclino por Guatemala. Y en el grupo de Cuba. Cuba, Guayana Francesa, República Dominicana y Bahamas. Inclino por Guayana Francesa. Lo que pasa es que no es posible. Para mí está entre República Dominicana y Cuba. Pero... Y si Cuba... Si Cuba juega... Un poco el tema, pero Guayana Francesa. Piensa que tengo muchos jugadores franceses nacionalizados. Aunque jueguen en segundo, en tercero. O en una colonia de Francia. A ver. Yo pienso que si Cuba juega como jugó en la última fecha FIFA. No tiene... Ese es el problema que Cuba no sabe cómo va a salir al terreno cada día. Pero si Cuba juega como jugó en las eliminatorias. Es el favorito de ese grupo. Fíjate, le tengo más miedo a República Dominicana a la Guayana Francesa. No, no vi las eliminatorias. Si Guayana Francesa debe tener muchos jugadores. Estoy seguro. No conozco mucho el tema, pero jugando en liga. No en liga todas profesionales. En liga de segunda, tercera, en Francia. En Francia tiene jugadores en terceros. Estoy seguro que tiene jugadores en terceros en esas divisiones. Y Francia es una potencia. Pero República Dominicana, ¿tú no viste la última convocatoria que hizo? Tiene... Trajo un chamaco del Bayern, del Eberkusen, del Napoli. Que están en los equipos sub-19, equipos filiales. Como si están en la cantera. Son jugadores que por gusto no están ahí. Entonces, ¿qué te ha parecido la invitación aquí? Vamos al Cuba. Agradecido, agradecido, ¿vale? No sé mucho del tema, pero... Di mi pequeña opinión, ¿ves? El fútbol con Cacá hay que vivir en los pies sobre la tierra. Yo a ustedes sé que tienen un movimiento. Es un fútbol que puede ser que esté en ascenso. Pero ahora en estos mismos momentos el fútbol es el más y más nivel en el mundo que hay. Más loco yo soy de ahí. Buena, ¿eh? Sí, pero... Te la llevo para el próximo programa. Dale. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Chao.